Mi nombre es María Trinidad Cantu Cortés, mamá del minero Raúl Villasana Cantu. Hemos venido caminando 12 años, desde aquel día 26, 19 de febrero, donde hemos andado buscando el rescate de los mineros, de los 65 mineros que todavía están en ese socavón, en esa mina. Seguimos todavía con esta lucha que no termina. Ya cumplimos los 12 años caminando, buscando, pidiendo el rescate. No se nos ha concedido el rescate, pero no perdemos la esperanza. Queremos seguir levantando la voz, uniéndonos cada uno en el mismo sentir. Porque como vemos tantas injusticias en el mundo, pues todos queremos levantar la voz. Nosotros desde nuestra región y cada quien de sus trincheras. Y para mí este antimonumento, pues ha sido muy significativo para hoy cumplir ellos 12 años, donde hemos perseverado en lucha. Y seguimos aquí caminando, seguimos buscando el rescate de los 63 que todavía están ahí, mirando que no hay quien nos haga caso. El gobierno se hace sordo, la empresa también. Y pues algo tenemos que seguir haciendo para poder, levantando nuestra voz, por el rescate de los 63 que todavía están ahí. Y pues para este día, para mí ha sido muy significativo. Porque no esperaba este monumento, el antimonumento, que se les hizo a ellos. Y aparte con todos sus nombres, de una impresionante, algo impresionante. Para mí ha sido una lucha, una fuerza extraordinaria para poder seguir levantando la voz. Por todos los que sufrimos injusticia. Y al ver nosotros, ayer que se celebró la misa, vemos nosotros como cuánta gente apoyó, ayudó y nos acompañó. Y eso nos alienta mucho a seguir unidos buscando justicia. Yo sentí una emoción muy fuerte. No quise llorar, pero a lo mejor me ganaron las lágrimas en algún momento. Pero sí sentí yo como una emoción al ver lo que pusieron para los mineros y para ver tanta gente unida en el mismo sentido. Muchas gracias.